qué tal buenas tardes en esta ocasión vamos a hacer un diseño similar a este que aparece aquí en la pantalla una letra mayúscula grande en la parte de atrás de unos 30 centímetros y el nombre de él en este caso es David vamos a hacer la letra R y el nombre de Raciel primero lo que vamos a hacer es configurar el tamaño del material yo puse que era de 400 milímetros por 400 milímetros mi material mide 9 milímetros mi cero es arriba del material es donde voy a tocar con la broca ahí va a ser el punto cero y va a ser abajo a la izquierda si todo esto lo estoy haciendo en milímetros aceptamos primero nos vamos a la herramienta de texto vamos a poner el nombre de Raciel yo ya tengo seleccionado este tipo de letra y lo vamos a hacer de 10 centímetros de alto puedes seleccionar el tipo de letra que tú quieras aplicamos aquí está el nombre toco una vez en la pantalla para poner ahora la letra R y voy a escoger otro tipo de letra va a ser esto, aplicamos cerrado ya tengo las dos que voy a utilizar ahora una tiene que ser más grande entonces esta la vamos a hacer acá con esta herramienta cambias de de escala el objeto una vez tocando el objeto y haciéndolo más grande aquí pero no sabes cuánto mide exactamente entonces nos vamos a esta herramienta de transformar objetos dice escala los objetos seleccionados escalar los objetos seleccionados entonces yo quiero que mira de alto doscientos ochenta milímetros aplicar y se se amplia en escala si yo le quito aquí el de vincular XY si yo le pongo 10 un ejemplo nada más la parte que yo toque es la que se va a cambiar ¿verdad? la escala entonces siempre lo tenemos que poner en vincular movemos un poco estos ahora sabemos que el punto cero es abajo a la izquierda una manera pues es acercarla que no se pase de la línea ni de la línea para que el CNC no vaya a cortar hacia abajo ni a la izquierda ¿verdad? que no se sale entonces una manera es así y la otra es donde dice mover mover los objetos seleccionados quiero que en este punto esté en cero milímetros y cero milímetros si se fijan ya está en cero y en cero entonces ya se acomoda la la imagen donde yo quería la letra ahora si se fijan al seleccionarlo está completamente agrupado o sea yo no puedo mover esta parte interna o en la letra de raciel en las letras de raciel yo no puedo mover este punto de la I entonces para yo poder hacer eso tengo que desagrupar cómo se desagrupa del lado izquierdo el texto se desagrupa donde dice convertir el texto en curvas y cualquier otra imagen se desagrupa aquí desagrupar objetos en las capas originales entonces en este caso va a ser el texto al presionarlo ya queda así puntiagudo bien ahora la máquina CNC sabe que va a cortar por dentro un ejemplo al tocar este sabe que va a cortar o por dentro si yo le digo o por fuera de esta línea pero si yo pongo un ejemplo de esta cuando vaya por aquí la máquina no va a saber qué va a hacer si se fijan están cruzados entonces yo creo que aquí de vuelta hacia abajo y así sucesivamente para que quede una sola pieza entonces al ya estar desagrupado esto si presionamos la letra N en el teclado se pone la edición de nodos vuelvo a presionar la N y se quita ¿vieron? entonces yo al presionarla puedo editar esto quiero hacer para empezar más ancho esta pieza para que no se vaya a romper ¿vieron? así de fácil le hice también esta va a tener esta pieza completa entonces esta se puede romper porque está aligada podemos medirla con la herramienta de medición y vemos que mide 4 milímetros es muy poquito entonces seleccionamos la letra N nuevamente voy a bajar este más este lo bajó más y este se elimina mira botón derecho borrar puntos se borra entonces ya quedó más ancho y ya no creo que se rompa ustedes tienen que ver verificar sus piezas siempre para que no se vayan a romper ¿verdad? este ya está muy bien entonces ¿qué es lo siguiente? agarro la herramienta tijeras de recortar y vamos a unir los vectores yo corto aquí y corto aquí y ya quedan unidos siempre tener en la herramienta de corte esta palomita porque vuelve a unir los vectores al tocarlo si se fijan ya es una sola pieza aquí también está muy delgado entonces letra N bajamos este este lo eliminamos con la letra D recuerden si no latinas el cuadrito se va a eliminar así entonces con control Z o la herramienta de acá de la izquierda deshacer regresas ese el error que acabas de o el movimiento más bien que hiciste ya se hizo más ancho este no me importa tanto esto sí porque lleva todo el peso ahora bien este tengo que unirlo con la letra de arriba entonces voy a hacer esto uno aquí y uno aquí herramienta tijeras corto y corto ya vieron se unió cierro está muy deforme letra N elimino este punto elimino este punto voy a crear elimino bueno hago el zoom elimino este y elimino este ahora voy a crearlos donde yo le ponga botón derecho sí y le ponemos en insertar punto lo crea o si me acerco y le presiono a la letra I lo crea entonces ahorita vamos a hacerlo que se haga el chance elimino inserto también aquí vamos a eliminar este y este insertamos insertamos vamos modificando poco a poco hasta que no hasta que se vea bien que no se vea cuadrado se fijan ya se ve mejor aquí se ve como que una bola voy a hacer otro aquí listo la siguiente es este de aquí insertamos un punto aquí ¿para qué? para yo poder hacerlo más amplio recuerden que tenemos que ampliarlo ¿verdad? para que no se rompa seleccionamos las tijeras nuevamente cortamos y cortamos cerrado esta presión no se rompe si esta está más amplia también hay que ampliar esta para que se vea uniforme un poco nada más vamos a hacer aquí así ya con eso la letra y quitamos el de nodos con la n presionamos una vez más en la línea si presionamos abajo no se deselecciona entonces una vez dos veces una tercera vez y ya la podemos mover donde nosotros queramos pero si la queremos mover en esa misma línea le presionamos la letra perdón la tecla shift en el teclado y se mueve sobre su línea vean entonces hacia abajo sobre su línea ahí le soltamos nuevamente la herramienta de tijeras cortamos 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 ya está todo unido cerramos nada más hacerlo más amplio letra n eliminamos este y este lo hacemos más amplio y aquí se ve un poco mal listo nada más falta este eliminamos con la letra b este lo hacemos más hacia abajo listo yo siento que ya está ampliada toda la letra ya no se puede romper si fijan aquí está muy puntiagudo voy a hacer esto voy a ampliarlo hasta aquí hasta aquí y este lo elimino y a ver ya quedó mejor entonces ya quedó la letra el nombre perdón de raciel completo déjame ampliar elimino este a veces es bueno eliminar porque al crear otro elimino elimino creo uno queda amplio sus puntos y pues se ve mejor elimino acerto listo está más amplio ahí está presiono la letra n entonces el primer corte va a ser este este no lo necesito desagruparlo si se fijan está bien va a cortar por fuera y este sería fuera o sea si yo le digo corta por fuera automáticamente la máquina reconoce que esto es adentro todo esto es adentro que este es afuera y que este es afuera yo ya lo tenía aquí fíjense en las herramientas yo ya tenía uno y el otro entonces selecciono cortar mi material mide 9 milímetros le vamos a poner aquí 9.5 para que corte un poco más recordando que yo tengo una madera abajo que le llamo la madera de castigo para que no se dañe mi mesa entonces pongo yo una madera abajo después pongo el material arriba que voy a cortar entonces al poner 9.5 se daña la de abajo un poquito pero no mi mesa original entonces seleccionamos la broca en este caso tengo una de 3.175 que es un octavo aquí puedes tú seleccionar tus parámetros que necesites otro sería aquí en editar si se fijan yo ya tengo aquí el diámetro de la broca profundidad de pasada 2 milímetros va a bajar en cada pasada ustedes le pueden poner 3, 4 segundos según el acabado y según la potencia de tu CNC el paso es para un desbaste no vamos a hacer desbaste velocidad de lucillo son las revoluciones por minuto que tiene en este caso yo no tengo conectado el CNC al spin y la velocidad de corte aquí dice que va a avanzar 200 milímetros sobre minuto 200 milímetros sobre minuto y la bajada igual 100 milímetros sobre minuto te repito esto es según la máquina de corte que tengas si es potente puedes ponerle 500, 600, 700 y también si tienes una broca fuerte si pones una muy delgadita no puedes poner velocidades de 800, 900 milímetros sobre minuto porque vas a romper la broca todo va de acuerdo al material y de acuerdo a la broca bien entonces aquí aceptamos por fuera se va a hacer el corte ponemos agregar puentes yo puse 3.5 3.5 y crear el puente en 3D se va a hacer como una especie de triangulito para que no se caiga la pieza cuando lo vais a cortar ponemos editar puentes y ponemos donde queramos dice que deseas convertir el texto en curvas si para que puedas poner las las cejitas 1 2 3 4 yo siento que con eso está bien ya ya no se va a soltar el material al final el día que lo corte va a dejar una especie de puentecitos cejitas aquí y ya tú las cortas fácilmente entonces cerramos ponemos la letra letra R es el nombre que le vamos a dar y le ponemos calcular dice oye tu material es de 9 y vas a cortar 9.5 si acepta ahí está es lo que va a hacer las pasadas si se fijan yo le di 2 milímetros entonces se va a aventar de 2 milímetros cada pasado y aquí se ven las cejitas si se fijan aquí no va a tocar ni aquí o sea cuando venga aquí se va a levantar y va a bajar si le ponemos play para que vean el preview de como quedaría ahí se ven las cejitas entonces ya tenemos la primera letra cerramos nos vamos otra vez al diseño ya esta ya está la quito y pongo raciel de igual manera nos vamos a mover los objetos seleccionados perdón 0 y 0 aplicamos listo que es lo siguiente de igual manera cortamos 9.5 la misma velocidad todo de hecho aquí donde dice editar pasadas yo puedo editar las pasadas yo puse que bajara 2 milímetros entonces pero como puse 9.5 no se puede entrar 2 milímetros y al final 1.5 entonces automáticamente la máquina te divide y te dice que las 5 pasadas van a ser de 1.9 yo puedo ponerle aquí 4 y directamente me las me las separa en 2.3 entonces vamos a hacerla de 4 por fuera porque seleccioné todo si yo selecciono 1 este sabemos que es por dentro entonces como ya seleccioné todo es por fuera cejitas yo les recomiendo que pongan las cejas en este tipo de cortes siempre en las extremidades porque a veces se rompen entonces aquí ponemos otro otro adentro también por fuera y aquí ahí está con esas es suficiente ok le ponemos el nombre así nombre calcular lo mismo reiniciamos y ponemos play así quedaría cerramos entonces lo siguiente es son dos archivos distintos yo pude haber puesto un ejemplo la R aquí para que los corten uno y la otra pero no voy a cortar primero uno sabemos que ya que lo termine voy a poner mi broca en otra parte del material para que corte raciel de aquí hacia acá bien entonces guardo uno guardo la trayectoria y ponemos el nombre igual raciel guarda trayectoria y guardar recordando que aquí estamos utilizando GRBL yo utilizo este y utilizo el pues el match 3 en el match 3 el programa match 3 teletó los tipos de posprocesadores pero si tienes una máquina con GRBL no nada más con GRBL en GCOD bien entonces es todo ahorita les voy a poner una foto de cómo quedó el corte espero les haya gustado voy a subir más pronto ya videos he estado muy ocupado haciendo máquinas de corte para los clientes fabricamos las máquinas entonces son muy tardadas a veces se nos complica bastante porque son varias máquinas las que nos piden y también damos mantenimiento a otras máquinas CNC entonces estamos para pues para servirles cualquier cosa pues comunican con nosotros muchas gracias espero les haya servido el video Gracias.